Música Angelique, hashtag pink, hashtag blue, by Burbu Imagina una botella que nunca tuviese que llegar al mar, ni tuvieses que reciclar, es esta HH Distributor te presenta su sistema de purificación de agua, para que puedas consumir agua purificada y cocinar con ella, mientras proteges el planeta Déjeme empezar esto hoy, déjeme un trago por lo menos Hoy en Burbu TV están las hormigas por ahí en este estudio, pero a mil porque hay un claje de bombón, ¡Pedro Capón! ¡Pedro Capón! ¡Pedro Capón! ¡Pedro Capón! Y hay una conexión ya ahí de por vida que ha tocado el mundo entero Ven acá, y eso pasó porque tú bebías medallas, o ellos llegaron porque llegaron, o tú le metiste la medalla en la canción No, no, yo escribí la canción honestamente, o sea, yo nunca pensé que iba a ser un palo, fue una canción jodiendo en el estudio, divirtiéndonos, como chamaquitos en el parque Y hablando de eso, una estampa que es bien boricua, especialmente para mí, de ir los domingos de chamaquito a la playa, a ver a mi mamá dándose su medalla, a ver a todo el corillo por ahí, que luego yo la adopto, ¿verdad? En mi adultez Y así lo escribí, vamos para la playa, cierra la pantalla, abre la medalla, así es la canción, luego llega donde medalla, a través de un amigo mío, un gran amigo, que fallece, poquito después, yo y Santiago, que en paz descanse Y si no es por él enseñársela a alguien que trabaja con la agencia de publicidad de medalla en el momento, la canción no sale porque Sony no la veía, no la veía como un palo Yo tampoco pensaba que iba a ser lo que es, para ser honesto, me quisiera dar ese crédito, pero no es real, y si no fuese por él, no sucede O sea, que la canción la tenías, pero no tenías esa fe, ¿qué? ¿qué pasa? Ah, es que estoy nerviosa, tengo a pedir una estrella así, arrebat ¡Ah! 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 Pues sí, yo le he tenido una fe particular, yo ya me desapego de las canciones, de pensar, esto es un palo, esto no es un palo, yo creo en todas mis canciones y creo que todas tienen la posibilidad Pero hay canciones en las que a veces creo más, y cuando la disquera me dice, no creemos que es la canción sencilla, pues las peleo Con esta no la peleé, yo sentí que era algo tan diferente y tan honesto y tan mío, que dije, ¿quién carajo se va a meter en decir No sé, como el coloquialismo puertorriqueño, que Farru también lo trae, quinchorro, buscabulla, todo este tipo de palabras, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe, cualquier canción puede cambiar el mundo ¿Y peleaste esa canción para que saliera? ¿Lo hiciste tú aparte o lo hiciste con Sony? No, no, la peleé, al final del día, la persona que mi amigo yo le enseña la canción, él me llama, estaba dándose unas medallas en una barra y alguien le dice, ah, qué buena cerveza estás tomando, resulta que era una persona con una posición importante en la agencia de publicidad Y él me llama y me dice, acabo de conocer a esta persona, envíame la canción, esa es la medalla que me enviaste y que me enseñaste Y yo le digo, bueno, te la envío, pero enséñasela por el oído solamente, no se la envíe porque cuestiones legales y lo que fuese Se la enseña Y en ese momento Se la ha aprendido Se la enseña y la persona le dice, en ese momento, si me consigues una reunión con Sony esta semana, paro mi campaña de verano y nos vamos con eso Y dicho y hecho, se da la reunión, entra medalla a la ecuación, quieren apoyar el video Y Sony, el presidente que estaba en aquel momento, dice, pues mira, si van a soltar unos chavitos, van a apoyarla, suéltala, a ver qué pasa Y a ver qué pasa es que la canción empieza a irse viral orgánicamente Farruko me escribe por Instagram, dándome felicidades, que le encantaba la canción Farruko y tú han tenido una química brutal en muchos temas Hemos hecho como cuatro temas ya y la verdad que lo admiro, lo respeto mucho, le tengo mucho cariño Es un profesional, es un genio en su materia Y el tipo conecta con ella como todo el mundo Él también estaba pasando por algo personal, había una dificultad de entrar a Puerto Rico Y tenía esa añoranza y esa nostalgia de no estar en Puerto Rico Y me dice, mano, yo escuchaba eso, lloraba en mi patio ¿Sabes qué le gusta eso? Estar en la playa y pasar días y infiltrada con la familia Y así entra Farruko y el resto de historia, la canción se fue por ahí a lo loco Y ya que traes a Farruko, la canción, estuviste hace poco en una presentación con él Magistral, ¿fueron unos premios? Sí, unos premios, juventud maybe, lo nuestro, lo nuestro creo Guau, y fue grandioso porque ya Farruko había manifestado lo que estaba pasando en su vida y demás Y el hecho de que tú lo apoyaras cuando mucha gente le dio la espalda ¿Cómo ves ese Farruko de antes y de ahora? Feliz, tú sabes, yo estoy contento con quien esté feliz, esté contento Especialmente alguien que tenga una intención de traer amor, bienestar, luz Siempre es necesario, pero en estos tiempos como que se siente que es bien importante Y es genuino, es de verdad Pasa de nuevo de la misma manera, sale mi canción de gracias Él me escribe por Instagram, felicidades, me encanta esta canción Y en esta yo me avispo y le digo, coño, ¿te quieres un bar de nuevo e inventar algo? Y me dice, si me permites hablar de Dios Tuvimos una conversación y me dijo que él quería hablar de Dios O sea, él te manifestó, quiero hablar de Dios Y que es brutal, te pidió permiso No, no, él es un caballero, un caballero Y pues dentro de todo, él quiere, tiene una intención también de dejar saber que él no está solamente desde un espacio religioso De martillar sobre la gente Él siente un mensaje, yo lo veo real y genuino Está en un momento especial en su vida Y yo para lo bueno siempre estoy puesto Me llamó bien bonito Cuando fuimos al estudio, a los dos días de eso Fuimos a su casa Me recibe, se siente una vibra particular Está sonriente, te amo, un abrazo Para pelo ¿Eres bien sensible a ese tipo de energía? Sí, sí, percibo Siento cuando las cosas son bonitas o cuando hay algo raro Y trato pues de escucharme, a veces la cago y no me presto la atención que merece Y eso nos pasa a todos también Pero trato de ser fiel a esa, como a ese sentimiento del estómago Yo creo que un artista siempre está esperando el momento de cuál es el boom Qué tema o qué es lo que voy a hacer que me va a hacer trascender Y Farruko estaba en un momento pico de su carrera Y el otro día estaba hablando con Samuel Hernández Que me dio el privilegio de sentarme con él a conversar un rato Y estábamos hablando de eso De que Héctor el Fadel Verdad que hay que dársela Y lo respetamos, nos quitamos el sombrero ante él De que lo hizo Lo hizo en un momento Difícil en su vida Donde estaba apretado, se sentía Desanimado o sentía quizás que había perdido todo Y Farruko lo hizo Al revés En un momento donde estás en el top Donde estás en el pico de tu carrera Tienes un tema que era el de Pepa Que se fue mundial Rulay por ahí Por el mundo Y ahí él hizo Y aló la soga Cuando nadie lo imaginó Eso es de valientes también Eso es de valientes Hay que tener los pantalones bien puestos Lo hemos hablado Y es bien, bien bravo A mitad de una gira Sabiendo que hay un riesgo En la parte comercial De dinero, aceptación Lamentablemente Estamos bien abiertos Para ciertos mensajes Y para otros Completamente le sacamos el cuerpo Porque no es cool O lo que fuese Y él ante toda adversidad Siempre ha sido un tipo Con mucha integridad Él es quien él es Lo llevo viendo Desde que llevamos trabajando En el estudio de años Con sus decisiones creativas Confía en él Y en este momento No fue la excepción Él se paró duro en eso Y se lo admiro Se lo respeto Y se lo aplaudo Que lindo De verdad Nosotros te damos las gracias Por eso Por ese apoyo Porque trajiste algo Que realmente le abrimos las puertas A muchas cosas Y aceptamos muchas cosas Pero un paso tan maravilloso Mucha gente no lo aceptó Mucha gente se molestó con él Pero yo creo que eso es de valiente Hacerlo en el momento Que uno lo sienta Así es Yo agradecido ¿Cuál fue ese tema? Hablando de esa búsqueda De un artista De explotar De hacer ese crossover ¿Cuál fue ese tema? Porque yo sé que tú remaste Muchos artistas hoy día Les llega la oportunidad Y boom Lo logran Y muchos artistas Como siempre pongo de ejemplo A Daddy Yankee Que no fue un milloneta De la noche a la mañana No fue aceptado De la noche a la mañana Tuvo que lidiar Con un camino lleno de espinas Y de rocas Pero hoy día es un líder Pero hoy Sin restarle mérito A los que están Y lo han logrado Porque tampoco es fácil Lograrlo ¿Cómo fue ese andado De Pedro? Hemos quemado suela Y chancleteado En cantidad Pero orgullo Orgullo Yo creo que mi camino Si yo Y siempre he dicho esto Si yo hubiese Tenido un éxito Grande Y rápido A mis Veintipico Yo no estuviese bien Yo creo que me hubiese Vuelto loco Me hubiese pasado algo Porque a mí me gusta Siempre me ha gustado La vida intensa Tú sabes Siempre he sido presentado Y no me pierdo Ni un bautizo Muñeca Entonces La vida intensa Eso está interesante Yo sé que venía Con cosas Tú sabes Y siempre lo pienso Con estos Grandes artistas jóvenes Que veo Que tienen éxitos fugaces Coño ¿Qué templo hay que tener Para variar con eso A una edad Tan temprana? Pero sí Me tocó Yo estuve en una banda de rock Aquí en Puerto Rico En el 97 98 ¿Tú eras el guitarrista? Gitarrista y cantante Y tuvimos una canción En la radio Y tuvo su éxito Tocamos en festivales Fue mi primera experiencia Así de éxito Luego de ahí Me voy de solista Y estoy en esa búsqueda Por años Me voy para Nueva York A tocar barra ¿Y por qué te fuiste de solista? Digo Es el anhelo de muchos Que están en grupos Varias razones Siempre lo sentí Siempre quería Ten mi propuesta Yo llevaba escribiendo Ya todo lo mío Desde que soy adolescente Y también la dinámica De banda No me funcionaba Yo tenía un hambre particular Y yo sabía Que yo iba a llegar temprano Que yo iba a estar ready Que yo le tenía Una pasión Y un respeto A mi vocación Que tal vez otros miembros No estén en esa misma dinámica Y dije mira ¿Tenías hambre? Yo Yo sé que yo no la voy a cagar O si la cago La cago yo No tengo que depender De cinco otros integrantes Que estén en otros cráneos Tú tienes una voz Muy particular Una voz Que tú escuchas Y tú sabes Que ese es Pedro Y yo misma te veía Y te escuchaba Y yo decía Es que él debe estar En otro lugar Es que él Tiene que llegar allá Porque es que Él la tiene todo Es bello Tienes una personalidad Exquisita Tienes un talento Un don depositado En ti maravilloso Lo usas bien Y Dios te ha traído En el momento perfecto Pero mira Tú lo has dicho Me lo hubiesen dado antes No era Así es No lo hubiera sacado el provecho O quizás no hubiese estado aquí hoy día Así es Lo aprecio Todo es perfecto En el tiempo de Dios Lo aprecio más Es como cuando uno Se chupa el limón La azuquita Te sabe bien Bien dulce Cuando te llega Y ha sido un proceso De aprendizaje Que me ha preparado Para esto Que no es Ya cuando pasa lo de calma Y se haga una cosa mundial Es intenso En cualquier momento Que te pase No es un proceso natural Ese fue el tema Que boom Sí Ese fue el tema Pero por mucho Más grande Le dimos la vuelta Al mundo completo Increíble Hablando de la playita De Puerto Rico Tuve momentos importantes Y bonitos Con Thalía Haciendo Estoy Enamorado Con Cali Si tú me lo pides Muchos éxitos Que fueron aquí En Puerto Rico Latinoamérica Pero ya lo de calma Fue otra Y estuviste con Alicia Aquí yo creo Con Alicia aquí Sin calma Ella entra en el segundo remix Escucha en Tulum En la playa Se enamora del tema Brinca en el tema Ah ya lo escuchó Y hicieron una De manera bien mística Y bien bonita Nunca fue un Consigamos a estar artista Vayamos detrás de nadie No, fue algo que Poco a poco Se fue juntando Por el interés genuino De cada cual Ser parte de esta canción Que representa Al final del día De bienestar Dijiste que eras bien intenso Eres intenso en todo En casi todo En casi todo Sí Bueno ya A los 41 Va bajando Verdad Las revoluciones Y agradezco Agradezco esa calma Real y verdadera Que llega Me cogieron cansado Y ya pues ya Uno está más tranquilo Pero sí Me gusta la vida De manera intensa Soy bien apasionado Con todo lo que hago De cocinar algo A un sitio que veo Las cosas me mueven así En el amor En mis relaciones De amistad De familia Así me manejo ¿Pensaste en quitarte En algún momento De tu carrera? Como que Ah, ya no voy más No voy Sí, sí Uno en específico Te pregunto Porque puede ser Mucha inspiración Para el chamaquito Y personas que tienen El anhelo en su corazón Y que piensan Que no, no la meto Nunca ¿Qué pasa? Yo estaba viviendo En Nueva York Ya mi primer hijo Que tiene hoy 17 años Tenía 5 años Yo estaba Atrasado en la renta En Nueva York Por 5 meses Yo estaba como Don Ramón Que se salía por la ventana Cada vez que llegaba El casero ¿Cómo que se llamaba? El barrio El señor barrio El señor barrio Yo estaba en esa Mira, yo pasaba Trímel allí Sin que me lo dijeran Para que vieran Que yo estaba Contribuía con algo Me muero como Don Ramón Entonces Yo estaba Coño Ya pasando O sea De hambre De cierta manera Ya tenías tu primer nero Mi primer hijo 5 meses Atras de la renta Invierno Tú sabes Se pone la cosa difícil Y llegó ese pensamiento Como de padre De proveedor De decir Ya tal vez Esto está un poquito Irresponsable El seguir este sueño Y ya pues A lo mejor Retomar mis estudios En la música Ser un maestro Y tener un trabajo responsable A los 3 Y la mamá de mis hijos Que ya no estamos juntos Pero que fue Ha sido Y es un ancla en mi vida ¿Cuántos años de relación Tuviste con ella? Estuvimos Bueno juntos 20 años 21 años Casados La mitad de tu vida Perro La mitad de mi vida La mitad de mi vida Siempre tuve un apoyo Y yo le comenté Mira yo creo que ya es hora De enganchar los guantes Y me dijo Mira yo no creo Que tú vayas a ser feliz Haciendo otra cosa Wow Ella te apoyó siempre En ese intento Un apoyo incondicional Si tú no vas a ser feliz Aquí nadie va a ser feliz Así que yo Te apoyo si quieres hacer otra cosa Pero no sientas esa presión Date la oportunidad No pasa ni una semana Y me llaman de Sony Music En Miami Con la oferta de Thalia Y eso fue un respiro Wow Mi primer tema internacional Grande Con artistas Pues que todos conocemos Y ahí pues Agarro nuevos brillos Y arranco Arranco de nuevo ¿A qué se aferra Pedro Capo Cuando está triste Cuando está deprimido Porque es un momento Que tenemos todos A la fe A la fe Eres un hombre de mucha fe Soy un hombre de mucha fe A la fe en Dios A la fe en mí A mis hijos Que son un motor increíble ¿Qué edad tienen? Me estabas diciendo Que tienen tres machos Conflentos ahora en verano 17, 11 y 8 Están hermosos Son buenos Me salieron buenos Un teenager Que no me ha dado dolor de cabeza Chiquito no sé Especialmente el menor Yo creo que Siempre hay uno Me lo tengo que llevar A alguien tempranito Para que Espabile por acá El de 8 ¿Y cuál tiene esa vena tuya De músico? ¿Los tres o ninguno? Todos tienen su elemento artístico El grande está más hacia el cine Se ha convertido Como mi director musical Creativo Con 17 años Con 17 años Tiene un gusto Bien, bien bonito El del medio Tiene el talento Natural, natural Tiene un oído Perfecto Canta bien bonito Se monta en el piano Y ya tiene un instinto Hacia él El chiquito es como El Michael Jackson Prince Tipo de artista El ve a su hermano Que es bien talentoso Se frustra Y ya en dos días Lo manga Y lo hace con otro Es competitivo Es competitivo Eso es bueno Eso es bueno A veces la agarra Tú sabes Es lo que Lo que hace la diferencia Así que todos Tienen su Su interés en la música Y te amarraste Papi Te amarraste No, yo todavía En busque Yo todavía Y si la nena Viene por ahí La quiero La quiero ¿Quieres la nena? Ahí estás como Yo quiero la nena también Yo me quedé con dos machos Y estoy Pero ya estamos Cuarentones Cabrón Adiós Eso tiene balas Todavía Este hombre Estaba jugando fútbol El otro día Hasta los cuarenta y pico Y eso es más extremo Y no iba aquí a volver Ah, verdad Volvió Pues mira para allá Mira para allá Y ahí uno se lesiona Seriamente Exacto Eso es un juego rudo Un juego rudo Salvaje También el otro Pero También ¿Te gusta el sexo salvaje? Me gusta de todo Me gusta como el movimiento Hay momentos que son románticos Porque te siento bien melo Pero a lo mejor Tienes esos momentos salvajes Pero también me voy Para abajo En la intensidad Lo voy a decir No vinimos a mentir Mira y tienes ¿Tienes alguna posición favorita? Eh, coño Me gusta cambiar La monotonía Me empieza a burlar Yo le he preguntado A las nenas ¿Qué quieren que le pregunte? Y me dijeron eso O sea, tengo que preguntar Sí, de todo Tú sabes Todas tienen su momento Hay momentos lindos Para, no sé Para un Cuatro bonito Un misionero lindo Yo lo que he visto Yo lo que he visto Estaba haciendo cosas De pie últimamente Voy a dar rodillas Lo que voy a dar Un misionero Ahí ya me mira Por, por picar Por picar Me quito de ahí rápido Si supieras que a mí Yo siempre cuento esto Pero claro que aquí No lo había contado A mí me enamoró De mi esposo Que esa primera noche Ese, ese perro Me cogió En mi apartamento Era Estate quieto Déjame hablar con Pedro Zumba Me está diciendo Que las rodillas Ya no funcionan Y Larry está igual Ya no me agarra Como antes Ya no me quiere Es que Digo, en el Pompeo Todavía pasan milagros Aquí y allá Pero No, no Él me cogió de 120 Ahora tiene 140 Ah, coño Pero mira Era una pared Así en cristal Y él me cogió En peso Chacho Hasta ahí Yo le dije Pónme el anillo Pónmelo Muy bien No sabe nada De bomba Así que no me siento mal De que eso Es que ya no tenemos rodillas Pero tenemos experiencia Eso es Eso es Eso es Ay, Pedro ¿Cómo te sientes ahora mismo En tu carrera? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes que falta? Me siento feliz Agradecido Pleno Pero también con hambre Yo me siento en una etapa Donde me conozco Mejor Llego a lo que quiero Más rápido Conociéndome Creativamente Me gusta el reto De los tiempos De cómo van cambiando Las cosas Me siento capaz Cada vez que alcanzo una meta Me nacen 100.000 nuevas Así que hay una plenitud Y gratitud siempre De todas las cosas lindas Que me han llegado Y que la gente Me da con su cariño Pero siempre hay hambre Para más Así que Sí, siempre Inquieto Y presentado A qué Es mi nueva propuesta Tienes una palabra En la punta siempre Y es gracia Gratitud Sí Esa es una palabra Bien poderosa en la vida Para todo Sí Para mí la gratitud Es el bálsamo De la vida Cuando estamos ansiosos Cuando estamos tristes Si contamos nuestras bendiciones Que las tenemos todos Independientemente De nuestra posición económica Lo que fuese Todos tenemos Más de una Dos, tres cosas Por las que dar gracia Entonces ahí llega Una paz bonita Porque es real Es tangible Y cuando vemos Las cosas desde ahí Yo creo que vamos Con más gracia Y con más suavidad Por la vida Estabas comentando Que vives agradecido ¿Verdad? Agarrando la palabra Con tu Con tu ex esposa La madre de tus hijos La madre de tus tres hijos Sí Tu relación con ella Es plena y es buena Sí Sí Y sufriste mucho Ese divorcio Lo sé Fue un divorcio difícil Muchos años de relación No solamente Estás separándote De una pareja De relación amorosa Es tu mejor amiga Tu prima Tu hermana Tu psicóloga Es mucho Es mucho Es un montón Es un montón Disculptades Tiene una pareja Aquí en respeto Que es muy bueno Con mis hijos Hablamos las cosas Que tenemos que hablar Y tengo esa paz Y hay comunicación Nunca ha habido un problema Independientemente De nuestras diferencias Nunca hubo un problema Con los niños De no puedes tenerlos Ni puedes Al contrario Así que eso Siempre agradecido De ella Por las cosas lindas De nuestra relación Por las cosas que pasaron En momentos difíciles Donde pudo haber No sé Como Se hubiese podido Haber puesto más difícil Nunca Entró en ese espacio De los niños Reconociendo que era El bienestar De todos nosotros Que ellos estuviesen bien E ilusionado De nuestras nuevas etapas En la vida Qué bueno Qué lindo Qué maduro De tu parte Hay que tener paz En la vida Y agradecerlo Toño Y esa paz ¿Cómo tú la buscas? Yo sé que tú Tienes unos rituales Y unas cosas Que tú has hecho Tengo el nombre Por aquí Ayahuasca 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 es un brebaje Alucinógeno Muy muy fuerte Medicinal Pre-Inca Viene de la Amazonas Del Perú Y es una Tiene un elemento De droga Alucinógena De activo Que es el DMT Y es una experiencia No es recreacional Nadie se mete a Ayahuasca Para bailar en un club Tú sabes Muy muy fuerte Hay un chamán Que lo Como lo corre Tocando música No hay prédica No hay nada de eso Tú eres tu propio ¿Es como una religión? No Es un ritual medicinal Sí Es un ritual espiritual O sea Eso no es legal Eso es En ciertos países Ya lo es Cada día más En Perú Es patrimonio nacional En Estados Unidos Todavía no lo es Porque el DMT Sigue siendo Una droga ¿Verdad? Clasificada ¿Y uno no se queda En ese viaje? ¿No hay gente Que se ha quedado ahí? No Pues mira Mi única garantía Para yo arrancar ahí Que empecé a los 19 años Fue Alguien se ha muerto de esto O alguien se ha quedado pegado Me dijeron que no Y yo dije Ok Me atrevo Ok Empezaste Jovencito ¿Y cómo es eso? Si nos puedes explicar ¿Cómo es el ritual? Te encierran en un lugar O estás en tu casa ¿Cómo es la que? Puede ser cualquiera de esas Puede ser un espacio abierto Casi todo el mundo Si hay un grupo Se sienta en un círculo No puedes hablar Ni tocar Ni interactuar con los demás Si la energía del grupo Influye Pero tú estás en silencio Respirando Meditando Ah ¿Es en grupo que se hace? Es en grupo He hecho individuales también Y lo he hecho solo ya Pues con muchos años de experiencia Que no recomiendo eso a nadie Ni Ni siempre digo que no ¿Por qué no se lo recomienda a nadie? Porque hay que hacer las cosas con cuidado Hay mucho charlatán En todo tipo de cosas En cualquier cosa Especialmente espiritual Religiones Siempre puede haber un ángulo De alguien que lo que se esté buscando O sea Ajá De aprovecharse De aprovecharse O sea Tú no estás en tus cabales Cuando tú ingieres ¿Eso es un líquido? Es un líquido Es un líquido espeso Que sabe bien 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 Ah ¿Por qué? El líquido espeso Por dulcito Bueno Mira mija Estás en lo espiritual Por favor Mira me llenaron el vaso Salud Salud Reagruparme Es un líquido espeso Que tienes que tragar rápido Ajá Tienes que Como los líquidos espesos Tienes que tragarlo rápido Hay quien sabe ¿Dónde está la nariz? Hay quien es más valiente Vímonos ¿Ustedes están pariendo la nariz? Bueno Yo estoy esperando Que me invito En el próximo Yahuaca Bueno Oye Yo vivo a todo el mundo El que quiera Si siente un llamado Que se instruya Hay mucha información Sobre eso En internet Se encuentra De todo hoy en día ¿Pero tú lo haces En un día y ya? ¿O eso Esa nota te dura ¿Cuánto tiempo? De tres a cinco horas Casi Ese es el average Casi siempre Hay gente que trabaja Un poquito más ¿Y qué pasa en esa? Perdona que te pregunte No, no Zumba Zumba Estoy curiosa Pues mira Te tomas este brebaje ¿En esas cinco horas ¿Qué pasa contigo? ¿Tú estás consciente De lo que pasa contigo O simplemente te fuiste De tu cuerpo? El ejercicio Pasan ambas El ejercicio es tratar De mantener tu conciencia Mientras estás En otros espacios Dimensionales Y alucinando fuerte Atravesando traumas Esto está bien documentado Se estudia en la Universidad De Colombia He estado en tomas Con PHD De psicología Maestros De submateria Ya está probado Que una sesión De ayahuasca Puede ser como 200 horas de terapia En una sola sentada Que radica Depresión Y cierto tipo De cosas Que nos afectan En mi experiencia Ha ido Desde Regresar en conciencia Al vientre de mi mamá A ver cosas De niños Que no saben Ni que estaban ahí Que no tienen que ser Ni tan heavy Pero que marcan Patrones en nuestra vida Y tenemos la oportunidad De resolverlo Con nosotros mismos En nuestro silencio El chamán Lo que hace Es tocar cierta música Que le dice Las canciones Son los ícaros Que son como intervenciones Con entidades que vienen Se habla de Dios Dios está presente Para abrir la ceremonia Para bendecirla Y es bien lindo Y después sales Y el sentimiento El efecto secundario común Es que todo el mundo Sale de allí Bien flau Pero bien bien contento Y bien livianito Como que te quitaras Preocupaciones De toda una vida Y las cosas Que nos afectan A profundidad Que tal vez Somos nosotros Los únicos En este plano Los que tenemos La oportunidad O la habilidad De accesar a eso Y trabajar Como que no todo el mundo Está hecho para eso No todo el mundo Está preparado Por eso yo nunca digo Recomiendo que vayan A hacer ayahuasca Yo jamás Yo puedo hablar De la experiencia positiva Que he tenido en mi vida ¿Tuviste alguna experiencia Negativa con alguien Quizás contigo Pero con alguien del grupo? Bueno Uno ve gente Que se arrastra Porque cuando uno ve monstruos Y ves tus profundidades Y estás frente a tu espejo Y es tú contra tú Tú no te puedes mentir Y sabes dónde estás fallando Y sabes dónde Tienes que apretar Y esos momentos Pueden ser difíciles O atravesar traumas Que han sido fuertes En tu vida Y tienes la oportunidad De trabajarlo Eso pues Afecta Y da miedo Y hay gente que ve No sé Atravesando ese tipo de cosas Ve monstruos O ve Lo has hecho mucho Sí Recientemente lo has hecho Sí La última vez que lo hice Fue algunos meses atrás Fui a Costa Rica A un retiro Me voy a la selva Periódicamente a Perú Y me quedo 15 días allá Casi sin comer ¿En la selva? Sí, en la selva Sin luz No entra ningún sonidito De un radio AM No hay nada Es la clase bien místico Como que bien conectado Con la naturaleza ¿Eso te gusta? Sí Yo creo que Mi misma intensidad La misma intensidad Que hablábamos ahorita Me lleva a eso Como mi nivel ¿Tu verdadero yo? Para poder bajar también Y sanar Pues tengo que buscar Me funciona Que sea de ese tipo de manera Entonces me voy Me busco mi silencio Estoy en un bohío En el medio de la nada Cuidado con el jaguar Cuidado con la serpiente Y tal Cuidado con esto ¿Cómo? De verdad Bien duro Casi no comen No hay jabón No hay champú No hay cepillo de dientes Un librito que te lleve ¿Solo o vas con alguien? En realidad la experiencia es solo Hay otros bohíos O sea, tú estás en un bohío aquí El próximo está Donde está No sé En aquel anuncio allá abajo Toma Tienes que estar En parte de la experiencia Estar en esa soledad En ese silencio Tomas medicina Cada otro día Y es fuerte Es fuerte Se atraviesa por la muerte Que es una de las cosas Que pues más ¿Por la muerte? ¿Cómo así? Sí Que más incertidumbre nos da Y que más miedo nos da Pues todo ¿Te tienes miedo a la muerte? Yo creo que todos Hasta cierta manera Aunque no sea un miedo miedo Pues tenemos este dolor Por lo que pase Cuando nos vayamos Si nos va a doler ¿A dónde vamos? Que nuestros familiares Se quedan solos Tristes Pues tenemos esta No, esta idea de la muerte Porque es lo que conocemos Y aquí Casi todas las experiencias En algún momento Tienes que atravesar eso ¿Y este proceso No te ha hecho como Perderle ese miedo a la muerte? De cierta manera Me ha dado paz con la muerte De hecho Mi nuevo sencillo Que está saliendo Ya en el fin de mes Es una canción Que escribo Sobre mi funeral Y se llama La fiesta ¿Por una experiencia? Tiene que ver Con eso también Estaba viendo un día Un documental Con mi hijo mayor De este artista Húngaro creo Que decía Que los artistas Deben crear De sus miedos E incomodidades Y yo me fui Y yo me fui En ese ejercicio Estaba dando palitos En el patio De casa solo Y pensé Coño ¿De qué yo puedo hablar? ¿Qué me da miedo? Pues la muerte Y es algo que es en común Así que sentí Que sería una contribución También Ver la muerte Desde un lugar De gratitud Bonito De celebrar Este momento Y esta bendición Que tuvimos De estar en este plano Y que es tan natural Como nacer Y tan inevitable Como el proceso de vida Mientras estemos aquí Entonces Por ahí va la cosa Y me ha tocado Me ha tocado Atravesarlo Aún le tengo miedo Me caga Como le caga A todo el mundo Mira si tú supieras Te confieso Que a mí Pues yo nunca Pienso en eso Y el otro día Yo no sé Por qué razón Yo estaba en el baño De mi casa Me había bañado Y me fui para mi cuarto Y yo tenía Ese pensamiento De la muerte Pero era De cómo voy a morir No sé por qué Me llegó Y se quedó ahí Clavado en mi mente Y me dio Un pánico Pero nunca Me había pasado eso Yo pienso Que es que le di Mucho cráneo Y el hecho De cómo es que Uno se va de aquí Y como dijiste tú Los que dejamos Los que amamos Sí Son preocupaciones A las que no tenemos Como respuesta No sabemos cuándo es Cómo va a ser Pero yo Yo creo Que nos ayudaría Culturalmente Empezar a darle Un cambio Y la canción Se llama literalmente La fiesta Es una celebración Donde yo invito a la gente No quiero que me lloren Vacilen Y celebren mi vida Y así quieres que sea Tu funeral Así quiero que sea Así quiero que sea Que sea una celebración Bonita Y que llore El que me extrañe También un poquito Pero no Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Mira ven acá Estás enamorado Estás enamorado De una jeva Que te pone el hinto Y te peguen Y te echa polvo Y esa es la verdadera Esa es la que me echa El verdadero polvito La Sophie La Sophie ¿Cómo fue esa conexión Con esa muñequita? Bien linda Nos conocimos hace como Seis años En una película Que hice aquí en Puerto Rico Que se llamaba Azul de Medianoche Nada Fue parte del crew Y cool Pero no Ahí se quedó Yo seguí haciendo lo mío Ella lo de ella Y nos encontramos de nuevo Hace ¿Cuánto? Dos años En otra película Aquí Que es la que está en pantalla En pantalla Que te estaba hablando Ahorita ¿Cómo es que se llama esa película? El perfecto anfitrión Papi Eres el papacito De esa serie El papacito Me puse bien ready Para ese proyecto Estoy bien orgulloso Fue un proyecto bien bien bonito Que lo pueden ver en pantalla Todo así Pues Sophie Es quien me estaba trabajando En pelo de maquillaje Y No sé Como que Me llamó más la atención Esta canción Y hubo un poquito Más de De hablar Yo estoy en otro momento De mi vida Ella también Y por ahí fue la cosa Nos saludamos aquí y allá Un día iba para Miami Nos fuimos a comer algo Y Una cosa llevó a la otra Bien chulo ¿Y cuánto tiempo llevan ahí? No tanto Como No sé Seis meses por ahí Ay Están navegando ¿Verdad Miguel? Sí Navegando ¿Verdad Miguel? Qué rico ¿Y hay una canción para la nena? Hay Hay par Yo cuando me enchulo Escucha Yo cuando me enchulo Escribo un montón Entonces sí Así va responsable Lo que viene por ahí ¿Cómo sale ese álbum? Este disco debe estar saliendo Otoño Como para octubre Pero después de este sencillo El próximo que sale Ya tiene que ver con los nuevos asuntos Que no son ni con la muerte Ni nada de eso No, no, Sophie Sigue echando esos polvitos Hermano Por ahí Para ti Has tenido Un cambio radical Digo Tú siempre has sido así Bien excéntrico Me encanta tu look Pero tienes como más tatuajes que nunca Te veo un escorpión Que es lo que tienes aquí Sí Por aquí Exacto ¿Y ese escorpión? Ese no te lo había visto Impulsivo Una luna llena de escorpión ¿Pero escorpión? Sí, soy escorpión Ah, pues ya Había un tattoo shop por mi casa Me fui caminando allí Ese mismo día me lo tatué Y soy impulsivo Como que me entra algo No es algo que planeo Que me cuesta Estoy en Francia un día Y digo Vamos a tatuarnos Estoy en México, acá Y me gusta eso también mucho Si estoy viajando Como documentar ese momento Con un tatuaje Y pues cosas importantes Mi abuelo, mis hijos Ese tipo de cosas ¿Tu abuelo? ¿Tienes de tu abuelo? De mi abuelo No, mi abuelo Paco Que en paz descanse El tipo fue a la guerra de Corea Y es el primer tatuaje Que llevo en mi vida Y que mi abuelo tuviese Una mujer con las tetas por fuera Ajá, yo te iba a decir ¿Y qué tiene que ver Una mujer con las tetas por fuera Con tu abuelo? Él se lo trajo Ese tatuaje de Corea Dicen que los tatuajes Eran de Recordar historias que hacían Pues sabe Dios Porque mi abuela no era Ah, pues tu abuela Mi abuela era De los dos lados La genética está persa Este Pero Pero sí Y lo hice en memoria a él Cuando murió Y me encanta Me encanta pintarme todo Mi madre lo sufre Mucha gente me critica Pero bueno Cada cual con su cosa No estás viviendo en PR, ¿verdad? Estoy entre Puerto Rico Y el sur de la Florida Estoy en Fort Lauderdale Puerto Rico Y me mantengo Para atrás y para adelante Ok, pero ¿Te gusta estar aquí En tu tierra? Me encanta Me encanta Puerto Rico Pues No hay lugar como Puerto Rico Aún mis raíces Es difícil de echarlas En otro lugar Viví en Nueva York Es mi segundo hogar En realidad Por muchos años Pero te fuiste de aquí Este Tú viviste tu niñez Y tu adolescencia ¿Verdad? Acá Sí Me voy en mi temprano O sea, tú eres Boricua Tienes ese sello Boricua Yo me fui de aquí 19, 20 años Para Nueva York Estuve 10 años allá Regreso a Puerto Rico A los 30, 31 Y ahí es que empiezan A suceder las cosas Ya con la música Y todo eso O sea, allá fue que Te despertó ese músico Que hay en ti Sí Digo, desde los 12 ¿No así estabas diciendo? Desde chamaquito Estaba metiéndole Pero mi formación Verdadera, artística Fue en Nueva York Ahí tuve que Y todo Picar piedra Que me tocó hacer allá Me dio Pues el carácter Y como la estamina Para crear con este negocio Que es tan alto y bajo Y tan difícil Y mantenerse Y tú lo has hecho Gracias a Dios Gracias a Dios Al público Y a todo el mundo Que me apoya Es difícil Y hay que renovarse Cada cierto tiempo Y hay que Buscar Y ser honestos En ese proceso No inventar Porque Eso se ve en la costura Yo creo que eso La gente se lo lleva Y lo siente Por eso tú estás sentado En esa silla Porque tú eres un auténtico De verdad Gracias Y la gente La gente lo percibe Gracias ¿Qué va a pasar El 7 de mayo En el Choliceo De Puerto Rico? Porque yo sé Que esas mujeres Están locas Por ir para allá Un orgasmo masivo ¿Cómo? Porque imagínate No, 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 no Escúchame Déjame aclarar Te doy contexto Es dos años Dos años Sin estar en Tarima Wow La pandemia ¿Verdad? Dos años Entonces hay una Hay un deseo reprimido De regresar a ese espacio Para mí ese es el lugar Donde dejo de pensar En todo Entro a un espacio automático Casi meditativo Que es sanador para mí Y mientras más genuino Y honesto es para mí Más lo disfruto Más se siente en el público Me retroalimento De la energía Del cariño que me dan Y es una cosa Que es mutua Que es cíclico Así que va a ser Una celebración bien bonita Estoy con muchas, muchas ganas Muchas, muchas ganas De que llegue el día Y pues Enseñar canciones Que no he tocado Yo saqué el disco De Munay Que no he hecho Ninguna presentación Y a rayo verdad ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Qué no hice? Yo aprendí a cocinar Yo monté gym en casa Yo, ¿qué no hice? ¿A partir de esta cocina? Me puse a meditar Engordé, rebajé Bebí vino en cantidad Dejé de beber vino Conocerme Reinventarme Pasarla dura Colectivamente Que es como algo Bien particular Cuando todos en el planeta Estamos pasando por las mismas Tuve relaciones difíciles Estaba pasando por el divorcio La música ¿Qué va a pasar? Mucha incertidumbre Pero un tiempo bonito Para el lado creativo Como que fue bien nutritivo Para eso El distanciamiento Me obliga A montar un estudio En mi casa Que es de las mejores decisiones Que he tomado en mi vida Coño, sí Me encierro Y escribo un disco completo Ahí en cuestión de dos meses Más inspirado que nunca Ese disco fue producto pandemia Sí Munay la terminó en pandemia Y el nuevo que viene ahora Lo hago completo en pandemia Y entonces Nosotros vamos a poder disfrutar Todo eso Porque yo me imagino que Con tu trayectoria Tan maravillosa Es complicado Hacer un escogido De lo que quieres Realmente Ofrecernos a todos Allí en el show Sí Es difícil Es difícil para mí Me van a tener que votar O vamos a tener que pagar Muchos fees De salir tarde del coliseo Que al equipo no le encanta Pero es lo que No, es una noche de celebrar Mucho tiempo sin hacerlo Yo creo que el mundo Necesita La alegría Que llevamos los artistas Y todo el mundo Que esté en el entretenimiento De aunque sea Media horita Se distraigan Y puedan Disfrutar de algo Y poner en pausa Las preocupaciones Que tenemos todos En la vida Y de tener algo Que ver con eso Para mí Es de las cosas más lindas Que puedo hacer en la vida Pues yo quiero que tú me invites A todas esas chicas Y chicos Que quieren ir a verte A disfrutarte En vivo allá En mayo 7 En el Choliseo Tienen que venir Mayo 7 Coliseo de Puerto Rico El Choli Después de dos años Bien pompeado Bien contento Loco por verlos Y verlas a todas Va a estar bien bueno Garantizado Va a estar bien bueno Yo Voy Va a hablar para abajo Va a hablar para abajo Es posible Es posible Estamos dándole Estoy pidiendo Estoy pidiendo con las nenas Vamos dándole Cuéntame saber Tú con la mía de oro En pantaloncillos Eso es así Eso es así Yo sabía yo No, no Lo he hecho antes Lo he hecho antes Me he ennubado En momentos Donde quizás no se esperaba Y eso fue un video De hecho El video de Libre Que fue bien curioso Hicimos un video primero Con green screen Y todo esto Y yo sabía Que iba a ser una mierda Y Terminó siendo una mierda Perdimos ese video Y no nos quedaba Casi presupuesto Estábamos a punto De hacer el concierto En el choli Necesitábamos un sencillo Sacamos Libre Y montamos un cru Y el director del video Me dice Mira con esto Podemos montar a la banda En un carretón Y dar vueltas Por la Ponce de León Por ahí Por la mía de oro Y ustedes tocando Y yo Coño perfecto Y el día antes O los dos días antes Llamo a yo y le digo Manas que eso no es suficiente Y tú sabes que Para el carajo Yo voy a poner Carzoncillos De estos Tú sabes Tairi Guairi Ven acá Ven acá Queríamos saber Si ese carzoncillo De ese momento Que se tenía La media del conjunto Quisqueya Se lo ofrecía Al museo De la cultura popular Y vieron que sí Hasta que llegó El carzoncillo allí ¿Verdad? Un día Imagínate Hora de almuerzo En la mía de oro Tirando toma Que toma Que toma Que toma Se suda en esta vida Entre tantas cosas Pero me lo gocé Me lo gocé mucho La gente que estaba Era algo tripioso De ver Y lo hicimos En el coliseo también Los músicos fueron Súper cómplices Y se pelaron Para abajo allí también Fue bien divertido O sea que Quizás ese tema Puedes para abajo Es posible Siempre es posible ¡Ah! Perras Tienen que ir Ya saben Busquen su boleto En tiquetera Punto com Para que puedan Pedro Capolay Pedro Capolay Eso es así No les quiero decir Que en persona Es más bello No les quiero Díselo Díselo No quiero sonar Bien trupe aquí Ni babiada Pero es más bello Qué linda Gracias Así que tienen que ir Pedro te celebramos Gracias Celebramos tu vida Tu esencia Tu autenticidad Y yo quiero un aplauso Para Pedro ¡Eh! 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 ¡Eh!